Hola, yo soy Mexlonkecer y les enseñaré cómo hacer pizza sin hornear. Solo necesitan un sartén y un microondas. Bueno, aquí tenemos nuestros ingredientes. Tenemos 100 gramos de harina, previamente cernida. Tenemos mantequilla, una cucharada. Que sería de este tamaño, una chiquita. Lo que vamos a usar de mantequilla. Una pizca de elevadura seca. Le digo que es seca porque es como en polvo. No es royal ni polvor de hornear ni nada de eso. Así la piden, elevadura seca. Una cucharadita de azúcar. Una pizquita de sal. Agua. Tibia. Un vaso. Aceite. Un rodillo. Y la salsa para la base de la pizza. Yo compré de esta marca. Salsa para pizza. Que ya tiene todos los ingredientes. Pero después les enseñaré cómo hacer la salsa casera. En este caso lo usé esa para que sea más rápido. Y no sea tan largo el video. Necesitaremos una olla. O un sardén. O lo que tengan que tenga tapa. Y queso manchego. O mozzarella. O lo que quieran usarle para ponerle su pizza. Jamón. Y un poquito de harina. Para cuando terminemos de amasar. Se espolvoree la mesa para extender la pizza. Y piña. Pero ahorita no traje la piña. Pero ahora todo. Lo verán cómo va a quedar la pizza. Pero bueno. Bien. Pues aquí vamos a comenzar. Van a conseguir un topper o algo así. Donde puedan batir. O en la mesa. Como ustedes quieran. Yo en preferencia prefiero el topper o la tinita. Bien. Entonces vamos a vaciar los 100 gramos. De la harina. Como les había dicho. De aquí de esta harina. Les va a salir para dos pizzas chiquitas. Como de este tamaño. Entonces vaciamos. La harina. Vamos a vaciar. La mantequilla. Esa es la cuchara. Está cambiando la mantequilla. En caso. En caso de que no tengan mantequilla. Para. Para el batido. Pueden echarle. Más o menos. La cantidad de. De este de aceite. De cocina. Y se la echan aquí. Pero eso se la echarían al último. Entonces. Le vamos a echar. La levadura. Seca. Como les decía. Aproximadamente. Esta es la cantidad. Que deben de usar. Para. Para las pizzas. Una pizca de. Sal. Más o menos. Esta cantidad. Lo podrán ver. Un poquito menos. De preferencia. Porque no. No es bueno comer mucha. Azúcar. Más o menos esta cantidad. De la cuchara. Como pueden ver. La vaciamos a la harina. Y ahora pasamos. A revolver la mezcla. Antes de echarle el agua. Entonces. La vamos a deshacer. La mantequilla. Con todos los ingredientes. Que le acabamos de poner. A la harina. Que quede bien mezcladito. Nuestra. Nuestra harina. Y en una vez. Que ya esté. Perfectamente mezclado. Ya deshecha la mantequilla. Si la mantequilla. Esta muy dura. Por el refrigerador. Que la hayan tenido. Y eso. La meten unos 20 segundos. Al microondas. Pero no dejen. Que se haga liquida. Porque una vez. Que se hace liquida. Como que amarga la masa. Sabe. Así como. Diferente. Como si. Hubiera echado a perder. No se. Bien. Vamos a proceder. A echarle el agua. No se la echen toda. Porque muchas veces. No ocupamos toda. Le vamos a echar. La mitad o un poquito. Y vamos a empezar a mezclar. La harina. Con el agua. Que quede bien hidratada. No debe de quedar seca la masa. Ni mucho menos. Entre más hidratada esté la masa. Más infla. El pan de la pizza. Y va a quedar mejor. Le va a dar un toque más rico. Como ahorita. Vean. Así ya. Ya no es necesario echarle más agua. Porque ya. Está. Perfecto. Está chiclosa. Ustedes van a decir. Pues. Hay que echarle más harina. Si quieren echarle más harina. Lo pueden hacer. Yo de preferencia. Así. Así la prefiero. Porque ya cuando la pase a la mesa. Para. Aplanarla. Como espolvoreó la masa. La mesa con. Con harina. Pues ahí se va. A formar. Va a tomar más forma. La masa. Entonces. Ya que tengan así la. La masa ya. Apartada de. De todo el traste. La vamos a tomar. Y la pasamos a la mesa. La masa. Ya. Pero antes de. Pasarla a la mesa. La vamos a polvorer. Y. Estamos previamente. Otra vez. Ya con la mesa limpia. Voy a rocer un poco de harina. En la mesa. Para ponerme a. A vaciar la. Maza. Una vez. Una vez que ya esté. En la mesa. Vamos a empezar. A darle otra batida. Les promoreamos. Un poquito más de harina arriba. Pues no se pegue tanto. En los dedos. Bien. Una vez que ya. Se espolvoreada la masa. La vamos a hacer. Bolita. 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 Ya que esté hecha una bolita así. Lo vamos a. Hacer como si fuera un bolito. Y lo partimos a la mitad. La otra bolita la vamos a guardar. Porque la vamos a congelar. Para. Por si se nos llega a antojar en. Otro momento. No se. No se. El martes. O en tres días. O en. A mediados de. Del fin del mes. No se. Una pizza. Tenemos la que está congelada la masa. Pero eso si. La metemos en una bolsita. Que esté bien cubierta. Sin que tome aire. Y este. Y la meten al. Congelador directamente. Y yo sé mis rodillos. La extendemos. Bueno una vez que ya esté. Redonda la. La masa. Ya la vamos a llevar a la cocina. Para calentarla. Otra observación también. Es que. La. La bolita que nos sobró. Que fue esta. Vamos a. La vamos a refrigerar. Y la vamos a meter al congelador. Yo agarré una bolsa de plástico. Le voy a echar harina. En la bolsa. Lo voy a quitar tantito. Para que no se pegue. Agarramos nuestra bolita. La metemos al. A la bolsa de plástico. La vamos a extraer todo el aire. Todo el aire posible. Y la vamos a amarrar. Le hacemos un nudo. Así debe quedar. Sin aire. Entonces así como. Como bien apretadita. Que no le entra aire. La vamos a meter al congelador. Y ahí la vamos a dejar. Al refrigerador. Bueno al congelador. Y ahí. Apientan su. Maza. Adiós. 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 Y cerramos el congelador. Bueno en. En un sartén o una olla previamente calentada. Con tantito aceite. Como pueden ver. Lo vamos a dejar calentar aquí. El aceite. Y después pondremos la masa. Una vez que ya esté. Una vez que ya esté calentado el sartén o la olla. Con el aceite. Por así procedemos a pasar la masa. Ya hecha redondita. Al aceite. Como si fuera hot cake. Le bajamos. Y la tapamos. Así la vamos a dejar durante unos. Tres. Cinco minutos más o menos. Por todos modos la vamos a ir checando conforme se vaya cociendo. Para que no se nos vaya a quemar. Bueno. Bueno. Una vez que ya esté caliente. La masa. Las pistas. Ya que le hemos dado la vuelta. Y todo ese asunto. Lo pasamos a un plato. De plástico. Y lo dejamos enfriar un rato. Para poderle ya ponerle los ingredientes. Y todo ese asunto. Y ya después. Es meterlo al microondas. Para que se funda el queso. Bien. Bien. Entonces vamos a empezar. Voy a echarle un poco de salsa para pizzas. A la pizza. Creo que me pasé. Je. Embarramos en toda. El pan. Bien. Bien. Bien embarrado. Que quede. Todo cubierto. Nuestra pizza. Bien cubiertita. Y ahora vamos a ponerle. Yo en mi caso le voy a poner jamón. Una rebanada completa de jamón. Y ahora vamos a proceder en ponerle el queso mozzarella. Que y ya no hay un pequeño hueco mozzarella. ¡Anazón! Que yo lo voy a poner. ¡Piña! Y ahora voy a rallar el queso manchego Para darle más sabor a la otra pizza Aparte del mozzarella Que quede bien ralladito el queso Bien, listo Bien, vamos a meter nuestra pizza al microbelder Puesto, le pondremos un minuto Y le damos el margen Y como pueden ver va girando, girendo, girendo Bien, aquí tenemos la presentación de la pizza Como pueden ver La que hice la pizza Y la otra que voy a usar para ponerle cajetas O mermelada o de lo que les antoje Como se pone una crepa, no sé Yo le voy a poner cajetas Y aquí yo tengo mi cortador Entonces voy a cortar la pizza Bueno, si no tienen cortador pueden usar un cuchillo O cualquier otra cosa Y ya, pueden disfrutar de su pizza DAAAARF GUEWOAERBO Espero les haya gustado Ya saben suscribanse Manita arriba Y compartan el video en facebook O en donde quieran O muestrenselo a sus amigos Cualquier duda me pueden preguntar Bueno yo soy Mexlonquecer Esto fue todo bye Cierto se me olvidaba Algo muy importante No metan la masa cruda Al microondas con aceite O sin aceite Eso no funciona No se cose bien la pizza Y queda cruda Y les dará de arrea intensa Háganlo como les digo Ok No sean flojos Bye Bye X Gracias por ver el video.